Este fin de semana estuvimos en el radio de Villa del Arca, como estábamos diciendo, y tuvimos un susto. Un susto, así que llamamos a Walter Escudero. Hola, Walter, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo va, Chino? Hola, Walter, ¿no? Acá estamos ya, un poco mejor. Un poco mejor, contanos un poco para saber qué situación estás y, bueno, ¿cómo fue el golpe? Primero, sabíamos que sufrió un vuelco en el segundo prime del domingo en el auto, de cuál, de si pudimos seguir. Pero en uno de los lomos se ve que uno de los amortiguadores delanteros había quedado sentido y golpeó mucho de punta el auto. Entonces la desaceleración hizo que me contracturara toda la parte cervical del cuerpo mío. Así que, por precaución, me trajeron acá hasta el sanatorio de Ciudad Abia para hacerme los estudios y que nos quedáramos todos tranquilos, que estaba todo normal. ¿Vos pudiste terminar la carrera y ahí se fijaron, digamos, en la ambulancia? ¿Ahí nomás? Sí, apenas terminó la casera, traté de aguantar hasta llegar al parque cerrado. Yo ya venía con dolor en el último prime. Sí. Pero traté de aguantar para poder terminar la casera. Apenas me bajé del auto, esperé unos minutitos que llegara una ambulancia de uno de los tramos y me ha revisado el médico. Ayer me dijiste que estabas internado, ¿ya estás de alta? Sí, hoy cerca del mediodía me dieron el alta para poderme venir así a hacer reposo a mi casa. Tengo 72 horas de reposo y, bueno, de ahí tengo que seguir con fisioterapia, todo, para volver a acomodar así todo lo que es la parte cervical y la columna. Me imagino ahora de estar bien mimado por la mami y todo. Sí, la verdad que toda la familia está pendiente de lo que a uno le pasa. Están siempre pendientes de la locura. Uno, más allá de todo esto, sabe que los riesgos que coge ha sido de un auto. Sí, sí. Pero igual, lo primero que fui a preguntar, le decía cuando me dio el alta, ¿voy a poder seguir corriendo? No, mira, Juan Siete está loco, mira, está destrozado acá en la cama y quiere subirse al auto de vuelta. Y no entienden la pasión que llevas vos, siempre te vemos, lo que es la familia, Escudero, toda tu mamá, tu hermana, siempre atrás tuyo. ¿Podés contarnos un poco de cómo fue el fin de semana para vos, digamos, a partir del día sábado, cómo arrancaste todo y cómo seguiste el domingo? Y ya zancamos, decir, bien, de menor a mayor, siempre agarrándole más confianza al auto, es la cuarta carrera que tengo arriba de este auto, es decir, a poco se va conociendo más y nos vamos adaptando. La verdad que corrió con tres navegantes diferentes y bueno. Hay que agarrar la mano. En esta carrera anduvimos no tan cerca como creíamos, pero estamos, sabemos que mejorando un poquito de motor vamos a estar más adelante. Y se notó bien el motor. Escúchame, ahora volviendo al salto donde pegaste, ¿el lomo fue ahí donde reventaste la rueda? Sí, justo en el lomo, eso es donde se revientó la rueda, que cayó muy de punta el auto. Sí, te vi ahí en la S que pasabas con la rueda, es más, no sabíamos que pasaba, porque se te había reventado la rueda. Claro, sí, justo fue cuando cayó en el lomo que picó muy de punta, entonces se ve que o volvimos un chapón o algo, es decir, pegó en la rueda y hizo que se reventara. Qué barro. Así que bueno, con el reposo ese y ahora el auto quedó bien, hay que trabajarlo mucho para la próxima. Y tenemos que trabajar, decir, todo lo que es chapa, porque el hueco, por más que fue un hueco despacio, pero es muy daño y no el hueco, porque torció muchas partes, todo lo que es guardabasso, capó, una parte de techo, bueno, hay que cambiarle todo el frente al auto. ¿Vos volcaste y cómo quedaste? ¿Te quedaste mal? ¿Te ayudaron o algo? Sí, quedamos al medio del camino, con las cuatro horas para arriba y apareció justo un grupo de tres señoras. ¿Tres señoras? Escucha. Tres señoras. Y en el apuro nosotros decían, denos vuelta, denos vuelta y se pusieron a hacer fuerza hasta que nos dejaron de costado. De ahí cayó un chico que llamaban ellas y nos pudieron dar vuelta, apenas me dieron vuelta. O sea, tuviste mejor suerte que la otra vuelta, que te diste vuelta y no había nadie. Estaba solo. Y con decirte, no era que estaban haciendo cuatro minutos en ese train y nosotros tardamos cinco minutos en seis segundos en terminar el train. Ah, rapidísimo. Un minuto y algo perdimos ahí en el hueco. O sea, no perdieron tanto. Además, estaba viendo a Barca, había perdido mucho en una pasada de una chicana. ¿A un vuelco? Es mucho. ¿Te podés perder hasta cinco o diez minutos? La verdad que sí, no perdimos nada. Si no hubiese sido porque hubiéramos roto la cubierta, que ahí perdimos más tiempo que en el vuelco, hubiéramos terminado en el podio. Mira, ¿tu navegante cómo quedó después del golpe? Sí, estaba con dolores musculares, pero producto de los golpes nomás. Pero se sentía, se sentía bien. ¿Él no lo llevaron en la ambulancia? No, no, porque decía, no sentía dolor ahí nomás en el momento, el otro día. Es como todo después de carrera, siempre te duele algo. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Walter. Bueno, y desearte toda la suerte en la recuperación tuya, en la recuperación del auto. Y vamos a estar en cualquier momento pasando por el taller y hablando a ver cómo sigue este para el próximo rally. Bueno, bueno, déjame agradecerte a vos, a toda mi familia, que es la que me acompañó en este momento. A la gente de la Asociación Argentina de Volantes, que ahí nomás hizo cargo de todos los estudios. Muñeco, que con la gente de APRIL también se movió muy rápido buscando la ambulancia. Y bueno, y a todo el grupo familiar que siempre me acompañó. A mi novio estuvo clavar conmigo cuidándome. Y bueno, y a mi viejo, que son los incondicionales que siempre están en el lado mío. Y bueno, y a mi viejo, que siempre están en el lado mío.